Soy de aquel huevo de las flores, del valle andaluz bañado de luz, hebreo de colores. El valle andaluz bañado de luz, hebreo de colores. Viva, viva el florido, que es jardín de amor, de rosas en flor y es un verde en nido. Que es jardín de amor, de rosas en flor y es un verde en nido. Por el Loto Méndez, que nació en mi pueblo, canto con el alma la cueca Chapa, que viva San Lorenzo. Laira, la ira, 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 la ira. Canto con el alma la cueca Chapa, que viva San Lorenzo. Soy de aquel huevo de las flores, del valle andaluz bañado de luz, hebreo de colores. Viva, viva el florido, que es jardín de amor, de rosas en flor y es un verde en nido. Por el Loto Méndez, que nació en mi pueblo, canto con el alma la cueca Chapa, que viva San Lorenzo. Canto con el alma la cueca Chapa, que viva San Lorenzo. Canto con el alma la cueca Chapa.